Para Canal Sur Radio Televisión el 8 de marzo es como de esas fechas que tenemos apuntadas en el calendario en el que tenemos que volcarnos y sobre todo en lo que respecta a nosotros hacer una programación especial. Hemos querido durante una semana entera realizar reportajes, documentales, programas especiales, promos en las que sensibilicemos sobre cuál es la realidad y cuáles son los problemas de la mujer andaluza. Lo más complicado es querer hacer algo diferente. Este año lo que hemos querido hacer hincapié es en cuál es la realidad que están viviendo las mujeres en Andalucía. Entonces desde ahí se ha diseñado una campaña en la que hemos querido jugar con el número 8. 8 de marzo, 8 provincias, Andalucía, 8 historias de mujeres. Y ahí hemos estado con una ingeniera electrónica, con una ingeniería de telecomunicaciones, con una jurista, hemos hablado con gente del mundo digital, seguiremos trabajando porque haya paridad en nuestras tertulias, porque hablemos de igualdad, porque las mujeres sean protagonistas de nuestras informaciones, de nuestros reportajes, de nuestro cine y de todos los programas y contenidos que emitimos tanto en la radio como en la televisión. Volvemos en un minuto.